Hola que tal, el día de hoy vamos a ver un breve modelado de este tipo de figura una figura compuesta precisamente con estos elementos donde podemos ver sus virtudes, sus materiales y sus características y para ello vamos a comenzar precisamente de un previo aquí manifestado ya modelado y donde vamos a comenzar precisamente con base a su plano vamos a comenzar primeramente con un círculo de 60 en nuestra vista superior esto quiere decir que nos vamos a innovar nuestro model y aquí utilizamos el world mientras que tenemos el SW isometric desde aquí vamos a generar una circunferencia la cual vamos a activar desde una cota 0 tal cual y aquí ponemos un diámetro de 80 mientras que hacia arriba vamos a hacer una pequeña diagonal hacia arriba, no hay que olvidar que tenemos el orto, la restricción orto a 75 milímetros y exactamente aquí vamos a aplicar una circunferencia de 50 milímetros exactamente partiendo de este punto, diámetro 50 y aquí tenemos la primera parte que vamos a modelar aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta loft y inmediatamente hacemos el loft de uno así de ambas figuras cross section solo, sí, adelante vamos a dejar nuestra figura desde este punto de vista y partiendo desde este elemento vamos a hacer nuestro siguiente redondeo aquí por ejemplo podemos observar que aquí hay un redondeo que vamos a requerir precisamente para estas características y aquí tenemos un redondeo de radio 4 por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es ocupar con vamos a hacer fillets y desde el fillets seleccionamos el radio que vamos a poner 4, enter y desde aquí ya lo aplicamos tal cual lo observamos para su interior es muy importante tomar en consideración esta parte vamos a utilizar 50 milímetros internos por 7 milímetros, por 6 milímetros aquí tendríamos que utilizar el interno entonces 50 milímetros de diámetro por 6 de altura entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar un cilindro aplicamos un diámetro de 50 milímetros por una altura de 6 milímetros y exactamente aquí vamos a ocupar un redondeo con un radio de 4 exactamente así como lo vemos vamos a aplicarlo y aquí más o menos así los hacemos si lo queremos un poco más profundo o más redondeado podemos aplicar nuestro radio en 6, enter y aquí podemos aplicar un espejuelo mucho más interesante el cual lo vamos a colocar exactamente aquí concéntricamente al interior de nuestra figura esta la colocamos aquí y desde aquí se realiza utilizamos el subtract seleccionamos enter y este interno adiós y aquí obtenemos ya esta parte bueno aquí lo que vamos a hacer es aplicar un redondeo aproximadamente aquí lo podemos ubicar más o menos de cuánto es este redondeo vamos a intentar sacar este radio con nuestra cuota no nos permite dar el redondeo aquí vamos a ver si nos lo permite dar de este lado aquí partimos de este radio tenemos un redondeo de 5 en esa parte interna y en esta parte también podemos ubicar que aquí tenemos un redondeo de 3 aquí lo que vamos a hacer es aplicar nuestro fillet redondeado 3 enter y desde aquí lo aplicamos y ahí ya tenemos esta parte totalmente interna posteriormente aquí vamos a aplicar un interno de 10 milímetros de altura pero vamos a aplicarlo exactamente con 40 con 40 de diámetro entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar un cilindro exactamente de diámetro 40 por 10 de altura y exactamente aquí vamos a seleccionar vamos a seleccionar su movimiento vamos a ubicarlo de abajo y desde abajo lo colocamos aquí una vez que lo tenemos colocado lo vamos a unir utilizamos unión y aquí ya al seleccionar podemos aplicar 1 y aquí es muy importante también tomar en consideración los radios tenemos 2 y 1 entonces por ejemplo aquí podemos aplicar un radio de 2 vamos a aplicarlo radios 2 enter y aquí podemos hacer también exactamente lo mismo sin embargo lo vamos a hacer un poquito menor vamos a hacerlo a la mitad radio 1 para que tengamos un espacio de apoyo enter y aquí ya tenemos el radio 1 bueno partiendo de este criterio podemos hacer ya nuestro vaciado precisamente utilizando aquí nuestro solid editing buscando la herramienta shell y aquí al aplicar el shell tenemos el cuerpo vamos click vamos a agregar y vamos a remover una cara aquí exactamente la cara superior le damos enter y nos va a pedir la distancia de esa pared para hacer el vaciado le vamos a poner un milímetro y exactamente ahí lo podemos hacer un poquito más grueso incluso vamos a hacerlo a 2 y por ejemplo aquí hay un choque vamos a hacerlo nuevamente y vamos a ver que diferencia hay de hacerlo a 1 por ejemplo seleccionamos add remove enter distancia 1 y aquí con 1 perfectamente nuestro vaciado está correcto aquí vaciamos perdón este observamos como está nuestro vaciado y exactamente fijamos que no haya ninguna rotura en este caso nuestro vaciado está totalmente correcto a 1 milímetro posteriormente que tenemos este milímetro nuestro siguiente paso es precisamente mirar cuánto vamos a medir aquí en un objeto 75 vamos a tener una medida de 75 por 48 aquí lo que hay que tener mucho cuidado es primeramente 75 por 48 vamos a hacer precisamente aquí diámetro 75 por vamos a volver a hacer diámetro vamos a ponerlo vamos a ponerlo 48 y vamos a poner 75 de altura una vez que tenemos este elemento exactamente así con estas características vamos a observar nuestro plano y de acuerdo a la figura tenemos 48 y en nuestro interno necesitamos forzosamente 40 que son precisamente esta parte que tenemos aquí entonces aquí hay que tener en consideración algunas características aquí hay que tomar en consideración también que aquí son 60 más 75 entonces realmente aquí la medida que yo utilicé es incorrecta la ahorramos vamos a utilizar diámetro 48 por 60 ahí está correcta y vamos a utilizar una primera que va a ser precisamente diámetro por 48 y le vamos a poner 15 ahí sí estamos hablando de un elemento totalmente correcto y aquí al observar nuestro primer punto nos damos cuenta que aquí tenemos la primer la primer faceta de la figura y exactamente aquí en este punto vamos a hacer menos 5 milímetros un pequeño aro vamos a entender cómo funciona esto bueno aquí vamos a utilizar un diámetro de 40 y lo vamos a hacer bastante alto para que podamos introducirlo dentro de este mismo y aquí vamos a aplicar subtract clic enter clic enter y aquí ya sustraemos esta figura exactamente aquí yo voy a utilizar una figura de diámetro 40 y dentro de este diámetro 40 vamos a utilizar un interno que va más o menos a va más o menos a esta medida va más o menos a 30 algo parecido a esto entonces aquí lo que hacemos es precisamente dibujar una circunferencia con un diámetro de 30 y en este punto lo que vamos a hacer es extruir nuestro elemento vamos a hacerlo con press pull y aquí vamos a ponerle 2 milímetros exactamente partiendo desde esta parte vamos a darle en el interno 5 milímetros hacia arriba y aquí al tocar nuestro elemento lo vamos a tocar desde la parte superior y lo vamos a colocar en la parte central de aquí exactamente en esta parte tenemos esta pequeña horquilla la cual la vamos a colocar aquí arriba posteriormente aquí vamos a utilizar exactamente lo mismo vamos a utilizar un diámetro de 40 y vamos a ocupar una altura aquí vamos a hacer bueno lo voy a cancelar y vamos a mirar nuestro plano para obtener estas medidas por ejemplo aquí necesitamos ubicar la medida que tenemos interna de este elemento que son 35 entonces por ejemplo aquí lo que necesitamos precisamente es un interno diámetro 40 por 35 por ejemplo aquí lo que podemos hacer es cambiarlo a un modo alámbrico para que no tengamos ningún problema a la hora de substraer y esta substracción la vamos a colocar exactamente a ras y aquí utilizamos el substract clic enter clic enter y substraemos aquí a la figura si nosotros la observamos por su interior aquí está y posteriormente vamos a sacar aquí en esta figura vamos a hacer un pequeño registro superior que va a ser de 2 milímetros y aquí lo que hacemos es dibujar una línea vertical en 2 milímetros exactamente solo un poquito más grande para que se pueda observar vamos a hacerla 4 milímetros y aquí unos 4 milímetros vamos a colocar esta figura tal cual la observamos ahí lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer un cilindro de diámetro 40 y lo vamos a subir lo suficiente como para atravesar la figura entonces aquí no importa la altura lo importante es exactamente esta parte y al tener mi objeto de esta manera vamos a ver que es lo que estamos haciendo vamos a substraer esta figura clic enter y aquí ya la substraemos posteriormente aquí lo que vamos a nuevamente a traer es que nuestra figura interna vamos a aplicarla precisamente con esta notación de 25 aquí nada más habría que acomodar nuestro sistema de acotamiento y exactamente aquí al tener nuestra figura vamos a ubicar nuestro home un cilindro diámetro 25 y a partir de este criterio lo seleccionamos y aquí exactamente a la media lo colocamos y este lo podemos atravesar así con el orto está bien lo tenemos totalmente concéntrico y aquí hacemos un substrat clic enter y aquí ya tenemos esta figura es muy importante bueno ahora vámonos precisamente a nuestro frontal exactamente aquí y vamos a traernos esta figura de este lado en un modo alámbrico y hay que entender que este concepto en vista lateral lo vamos a tener en 75 pero tenemos un interno que es precisamente esta notación que vamos a ubicar más o menos como por aquí que en teoría esto aquí vendría a 40 menos el redondeo y aquí por ejemplo esto de acá lo podemos aplicar justamente a 15 milímetros a 15 milímetros vamos a aplicar bien correctamente la cota aquí lo podemos aplicar a 15 entonces en este sentido esto lo podemos hacer un poquito para dentro 40 milímetros con el 40 y 15 entonces aquí tenemos esta figura la podemos aplicar esta línea que tendríamos una medida de 35 sobre esta y tomando en consideración los 48 de distancia aquí serían no entonces si nosotros medimos aquí son 60 partiendo de nuestras de nuestras medidas tenemos que son 40 ajá los 60 tenemos 20 entonces aquí tendríamos que mandar una línea a 20 exactamente en este punto desde aquí podemos hacer nuestro join internamente para que no haya ningún problema y este elemento al colocarlo aquí lo podemos extruir fijamente todo y aquí puedo poner una pequeña guía ahí puedo colocar una pequeña guía y esa pequeña guía se va a trabajar precisamente con un elemento de un corte que se tiene que hacer exactamente en esta parte entonces aquí hay que cuidar muy bien la parte central con el punto aquí vamos a cuidar la vista aquí tenemos la figura y esta figura la colocamos procurar colocarla aquí y vamos a tratar de que esta figura se coloque exactamente en este punto medio para que este punto medio también nosotros lo podamos colocar aquí una vez teniendo ya esta colocación exactamente puntual en este elemento aquí vamos a cortar este corte lo vamos a hacer exactamente aquí clic y a partir de acá tenemos ya este corte aquí lo que vamos a hacer es ponerle un filete de radio 1 vamos a ver que es lo que pasa aquí lo vamos a hacer un filete interno radio 1 y aquí otro filete y exactamente en este punto podemos observar cuántos filetes tiene y vamos a aplicarlo exactamente y aquí ya podemos darnos cuenta cómo va a estar hecha esta figura entonces únicamente aquí para el molino vamos a revisar los aspectos tenemos el interno que es de 30 podemos verificarlo exactamente aquí al centro tenemos que son 25 entonces aquí por ejemplo podemos aplicar un primer cilindro diámetro 25 por 2 milímetros y aquí arriba podemos hacer un segundo diámetro 30 por 2 milímetros y por último vamos a hacer otro diámetro de 25 y le vamos a poner 6 milímetros exactamente así como lo vemos y exactamente aquí a la media exactamente aquí a la media vamos a aplicarle un elemento que va a ir activar la línea exactamente en esta parte lo want no se deja es una línea de 12.5 exactamente en este punto y aquí colocamos esta línea aquí y esta línea aquí exactamente para tener la media lo vamos a sacar un diámetro de 6 más o menos así y esto lo vamos a colocar exactamente a la media algo así y a partir de este elemento lo que nosotros vamos a hacer es un polar array clic y hacemos nuestro eje aquí ya lo aplicamos en 6 hay que cuidar que no esté activado el associative nada más tienen que estar activados estos dos cerramos nuestro array y vamos a activar nuestro shaded y a partir de nuestro shaded seleccionamos clic subtract seleccionamos estos perdón otra vez subtract clic enter y a partir de aquí ya hacemos esta figura aquí por ejemplo vamos a partir de un radio de punto de 1 vamos a ver como lo hace entonces a partir del radio 1 vamos a hacer todo este perfil lo vamos a seleccionar de preferencia hay que mantenerlo en una vista ray desde aquí podemos mantener otra figura aquí vuelvo a redondear y aquí por ejemplo damos un control Z y vamos a redondear nuevamente aquí hay un pequeño error en el redondeo lo vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver Y aquí verificamos que todo esté correcto, guardamos y aquí ya por último vamos a tener nuestra figura. La colocamos en la parte superior de nuestro círculo. Aquí nada más por último vamos a sacar una pequeña guía, que es un poco problemático el snap de nuestra circunferencia. Vamos a sacar una línea recta y esta línea recta la vamos a colocar en este centro para que nuestro snap esté obligado a colocarse en la parte donde yo lo deseo. Vamos a poner aquí esta figura y es muy importante que aquí esta figura ya desde su snap lo coloque y nada más la pongamos exactamente a la media de este punto. Aquí ya podemos considerar la parte del molino, tal cual. Y aquí por ejemplo yo puedo utilizar una línea que se va a enlazar con esta y va a terminar con el final de esta. Para que yo tenga la guía de cómo colocar. Incluso si yo la elimino va a ser mejor. Porque al tener esta pieza que la coloco, vamos a ver cómo funciona. Aquí tiene la interna. Esta interna la vamos a colocar aquí. Y aquí ya tenemos la colocación del elemento mucho más sencillo. ¿Qué es lo que procede aquí? Vamos a separar las figuras. Aquí lo que tenemos que hacer es crear nuevas capas. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a tenerle que dar precisamente aquí new layer. Y al generar la nueva capa, aquí le vamos a poner el nombre, tapa. Podemos ponerle molino, plástico. Entonces, ya una vez que tenemos la primera capa en turno, luego las capas en turno, ya las podemos seleccionar. Por ejemplo, voy a utilizar tapa. Todo lo que va relacionado con tapa, lo activamos con la capa tapa. Ahí está. Lo que va con la parte plástico, vamos a activarlo. Aquí le ponemos plástico. Y lo que va con la capa vidrio o molino, podemos aplicarlo como así. Todo esto de abajo corresponde a la capa molino. Y esta, pues como ya es independiente, no queda. Se guarda así. Vamos a eliminar este. Así ya se va a guardar. Y una vez que ya se tiene guardado, y aquí sacamos una copia. Y al sacar la copia, podemos elegir este elemento con este elemento. Vamos a ubicar primeramente los elementos que tenemos. Vamos a seleccionar estos internos, que corresponden a todo lo que es el molino. Mientras que aquí tenemos tapas. Vamos a mandar hacia arriba con el orto. y este también lo tenemos que mandar hacia arriba. Y a partir de aquí podemos ya utilizar nuestro elemento en conjunto. Aquí ya podemos establecer cómo podemos hacer también nuestra figura bien aplicada. Y por ejemplo, aquí en el layout, si yo aplico un view con mi base para traer mi plano, a vistas. Es un hecho que al traerme esta figura, por ejemplo, enter, me voy a traer dos piezas. Ajá. Esto es incorrecto. Entonces, al darle el from model space, aquí vamos a decir qué es lo que vamos a seleccionar. Entonces aquí tengo que ubicar un remove. Con el remove vamos a seleccionar absolutamente todo lo que no quiero. Enter. Y aquí nada más me va a traer una sola pieza. Aquí puedo darle enter, enter, enter. Y aquí puedo tener el isométrico. Y desde aquí naturalmente puedo utilizar el comando scale. Selecciono esta pieza y le podemos dar 1.5. Lo que vemos es más grande. Con su defecto. Escale. Podemos ponerle el doble. Y desde aquí ya podemos establecer cuáles van a ser nuestros criterios para decidir cuál es el tamaño que yo quiero. Por ejemplo, aquí puedo ponerle scale. Si yo lo quiero un poquito más pequeño, podemos ponerle .8. Y ahí queda ya un tamaño correcto. Desde ahí lo podemos ubicar. Por ejemplo, si yo copio este formato a la layout 2, a la capa. Aquí por ejemplo, me puedo ir a nuestro base. En el from model space, vamos a hacer la selección. Y ahora hacemos el remove. Pero para este. Este lo removemos. Y nos vamos a traer únicamente la explosiva. Le damos enter y nada más buscamos su vista en isométrico. Aquí lo único que hacemos es eliminar la vista que no necesitamos. Desde este punto de vista, vamos a aplicar ya esta figura. Aquí vamos a ponerle un scale. Exactamente. Vamos a volverlo a hacer. Escale. Enter. Vamos a hacerlo a 2. Exactamente la escala al doble. Aquí ya podemos empezar a hacer nuestra señalización y nuestra lista de partes. Esperando que haya sido de su agrado, les agradezco. No olviden ponerme like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención. Muchas, muchas gracias. Saludos.